Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este video vamos a estar probando algunas apps de fotografía que ustedes mismos me recomendaron. No sé si se acuerden de este video que les hice donde yo les recomendaba apps, se los voy a dejar acá si no lo han visto, y en ese video, en varios de sus comentarios, encontré que me recomendaban algunas apps y dije, ok, ¿por qué no ver si funcionan? ¿Qué tal? ¿Qué se puede hacer con ellas? No he probado utilizarlas, es la primera vez que lo voy a hacer, entonces vamos a ver qué tal está, no sé qué nos va a deparar este video, pero antes de empezar quiero darles un anuncio y es que hace mucho tiempo quiero hacer un video reaccionando a sus ediciones, pero específicamente donde yo les dé una foto mía que esté en crudo, que no tenga absolutamente nada de edición, y ustedes la editen como ustedes quieran, si quieren editarla de manera súper profesional en Photoshop pueden hacerlo, si quieren editarla en Pixar, en Lightroom, en cualquier aplicación que ustedes quieran, y de verdad que estoy muy, muy, muy ansiosa de poder recibir esas fotos y analizarlas juntos en un video para ver qué tal, además pues obviamente quiero que me envíen sus perfiles si son fotógrafos, si quieren aprender un poquito más, si son aficionados, para yo poder recomendarlos pues en ese video. Entonces, mucha atención aquí por favor, porque luego hay confusiones. Les voy a dejar un enlace en la parte de la descripción donde van a poder descargar una foto mía sin editar, absolutamente nada de filtros, no tiene nada, y se las voy a dejar para que pues ustedes la descarguen en alta resolución y la puedan editar, como les digo, como ustedes quieran. Ok, la idea es grabar este video lo más pronto posible, entonces de verdad, si están viendo esto, descárguenla de una vez y envíenmela a este correo cuando ya la tengan editada, para yo poder analizarles, como les digo, en un video con ustedes. Creo que he repetido esto muchas veces, pero quiero que quede claro. Igual en mis Insta Stories también les voy a dejar un sweep up para que deslicen la foto si es que lo llegan a ver, si es que se les olvidó, pues allá también va a estar. El enlace solo va a estar disponible en estos días, entonces de verdad, aprovechenlo. A mí me pareció una oportunidad súper bonita para conocer el estilo de edición de cada uno y ver cómo una foto puede cambiar y transformarse un montón. Así que esto era lo que les quería decir. Ya, me callo porque qué mujer para hablar tanto. Vamos a empezar con las apps de edición de fotos. Voy a estar utilizando el iPhone 7, que es este de acá, que es el de Juan. Ustedes ya lo saben, lo utilizo bastante porque mi celular ha dejado de funcionar. Este es un celular que sí tiene muy buena cámara, pero pues es un celular de gama media, entonces muchas opciones como que fallan un poco. Estos días decidí dejar de funcionar la memoria externa, por ende no puedo descargar absolutamente nada. Lo que pensé hacer es editarlas acá, pero decirles si la pueden descargar en Android. Como yo les digo, no tengo ni idea de estas aplicaciones, no las he usado antes. Entonces, si ustedes las han utilizado y tienen alguna recomendación, pueden dejarlo en la cajita de los comentarios. Entonces, vamos a empezar con Polar. Se escribe con doble R y lo primero que voy a hacer es revisar si en la Play Store se puede descargar. Y efectivamente me permite descargarla, instalarla, entonces creo que sí se puede utilizar tal cual como en iPhone. Ahora, vamos a ver qué se puede hacer en esta app. Le di en abrir fotografías y lo primero que puedo notar es que me permite abrirlas en formato RAW o en JPG. Y les explico rápidamente, la mayoría de imágenes se manejan en formato JPG, es como el formato universal. Pero resulta que en fotografía profesional existe un formato que es un poco más pesado, obviamente, porque contiene más información de la imagen, que se llama formato RAW. Y esto se consigue, obviamente, con cámaras semiprofesionales o profesionales como las Reflex. Básicamente, este formato nos permite almacenar mucha información que se suele perder cuando las tomamos en JPG. O sea, las fotos en JPG, por lo general, tienden a quedar más planas. Y sí, obviamente se pueden editar y se pueden hacer ciertas cositas. Pero el formato RAW es mucho más amplio en cuanto a recuperar información y es mucho más rico para poder editar las fotos. Así que, esta aplicación me permite abrirlas tanto en RAW como en JPG. Entonces, vamos a ver qué onda con esto. Y lo primero, como cualquier aplicación de edición de imágenes, nos deja recortarla. Yo no la voy a hacer por ahora. Vamos a irnos directamente a los filtros. Hay una cantidad enorme de filtros, supongo que algunos serán de paga, no creo que todos estén gratuitos. Tenemos, por ejemplo, 90 Cine Moderno. Ok, esta foto tiene bastante verde y ustedes saben que a mí me gusta como desaturar los verdes. No sé si en esta aplicación podamos lograrlo porque lo que veo por ahora es que tiene como estos filtros que no se pueden como modificar demasiado. Puedes seleccionar qué tan intenso los quieres, pero más allá de eso, no lo sé. Entonces, lo que veo es que varios de los sets tienen varios filtros que son como a color y uno blanco y negro. Y este de acá está cool porque apasteló un poco los negros, entonces lo hace ver como más retro de alguna manera. A ver qué nos podemos encontrar. Miren, por ejemplo, acá hay uno sepia. Ah, ok, pero miren, este es de la versión Pro, entonces no lo podemos usar. Bueno, voy a elegir este. Es el SK5. Supongo que no me va a cobrar por utilizarlo, no lo sé. Luego, en luz nos encontramos borrar neblina, exposición, brillo, contraste. Bueno, ustedes lo están viendo por acá. Pero miren lo curioso. Esta aplicación, cuando ya eliges el filtro o el preset, automáticamente te modifica todas las otras opciones para poder formarlo. Es decir, si se dan cuenta, este efecto se logró subiendo la exposición 4 puntos, subiendo el contraste 6 puntos, los reflejos, bajando las sombras. Entonces, eso está interesante. No había visto antes que funcionara de esa manera. Y luego nos vamos a color. En color podemos matizar, bueno, bajar la intensidad, saturación. Entonces, lo voy a poner ligeramente más hacia el azul, porque la veo muy amarilla. En efectos, vamos a ver qué tenemos. Ok, reflejar, pixelar, difusión, invertir, borde. Pero, por ejemplo, este dice borde, enfocar, difuminar. Ah, ok, es como un zoom. Entonces, es como... Si ven, como un efecto de zoom hacia el rostro. Y este dice borde, rotación, difuminar. Ah, ok, entonces no es como el efecto de zoom de hacia el frente o hacia atrás. Justamente como dice rotación. Este no lo voy a mover. Super posición, ok, son como capitas que le puedes añadir. Pero lo que veo es que hay varias, pero todas están de paga. Bueno, tienen luces, bengalas, efectos de cielo, nubes, clima, telones de fondo. Bueno, acá lo van a estar viendo. Ok, estas sí las puedo utilizar, pero las que son como chéveres, como para darle un poquito más de estilo, sí están de paga. Ahora, hay algo que creo que ustedes pueden hacer y es utilizar, por ejemplo, aplicaciones como Pixar para hacer esto mismo. Si ustedes son un poco más creativos, porque en Pixar pueden descargar una imagen de internet y no tiene que ser directamente lo que está ya predeterminado en la aplicación. Pero si son como muy, muy perezosos y simplemente pues quieren que ya les muestren todo listo o si no saben cómo usarlo, pues esta puede ser una opción, pero pues tendrían que pagarlo entonces, no sé. Vamos a irnos a la parte que más me tiene intrigada y es la parte de herramientas de rostro. Puedes editarlo automáticamente, pero eso no es lo que vamos a hacer aquí. Puedes alisar la piel, que miren, acá este efecto ya me la tenía alisada, con razón se veía tan linda. Yo ahorita no soy tan fan de poner la piel súper blureada y que se vea sin una sola textura, porque no sé, me parece como que se pierde el toque de que es piel. Entonces lo voy a bajar un poquito. Veamos esto. Anchura de cara. Esto es como cirugía plástica en dos segundos. No, 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 ¿qué es esto? A ver, les voy a decir lo que pienso como fotógrafa respecto a esto. Sí sé que muchas veces puede ser tal vez un poco útil, porque a veces, no sé, tomamos la foto en un ángulo que no fue tan favorecedor y tal vez nos pueda ayudar a corregir pequeños errorcitos. Pero siento que utilizarlo en todas las fotos es como too much. Además, porque si nos obsesionamos con esto, ¿saben? Vamos a parecer un filtro de Instagram andante, entonces no está tan cool. Pero, pues podemos usarlo ligeramente. Yo este lo voy a dejar en cero. Luego dice barbilla, altura. Oigan, o sea, acá podemos como editar todo. Yo no sabía que esto se podía hacer. Oigan, increíble cómo avanza la tecnología. Frente también, o sea, podemos cambiar la altura de la frente. No, ¿qué es esto? Dios. Ok, ojos. Podemos cambiar el tamaño de los ojos, entonces hacerlos un poco más grandes o más pequeñitos. Ok, los voy a dejar normales. El brillo de los ojos, esta herramienta sí me parece útil sobre todo para los retratos, entonces si está cool lo voy a dejar alto porque quiero que mis ojos se vean claros. Luego, contraste de ojos, que esto supongo que los hace más oscuros, justo porque les aumenta el contraste, así que no lo vamos a poner. Ojos claridad. Ok, ¿qué es esto? Ah, ok, como que aumenta el enfoque de los ojos específicamente, así que esto también lo utilizaría yo. Y vamos a proseguir rápidamente con la nariz. O sea, acá nos vamos a operar literalmente la cara. Entonces también podemos modificar la anchura de la nariz. Mírenme esto, por favor. ¿Qué? Y obviamente pues hacerla súper angosta como literal si nos hubiéramos operado la nariz. También podemos cambiar la altura de la nariz. Oigan, esto está muy chistoso, entonces me la puedo súper respingar. Tal cual como se acabará de salir del quirófano y pues ponerla mucho más larga. Que, a ver, algo que sí tengo que reconocer es que la aplicación lo hace lo menos obvio posible, ¿saben? Obviamente si se usa muy intenso, pues se va a notar, pero no es como que se note así, ¿saben? Si yo les publicaré esta foto así no creo que se dieran cuenta de que me alargué la nariz. Díganme ustedes qué piensan, pero yo creo que lo disimula bastante bien. Ahora, lo voy a dejar en cero, obviamente, porque me veo súper rara. En boca, vamos a ver qué tenemos. Sonreír. Altura de boca, entonces, ok, podemos como Kylie Jenner. El brillo de los labios, esto sí lo utilizaría porque a mí me gusta que cuando, sobre todo, yo utilizo mucho gloss, entonces me gusta como intensificar ese efecto. Luego, bueno, la saturación de los labios, creo que esto también lo pondría un poquito más intenso para que se vean más rojitos. Y luego tenemos dientes, que acá tenemos blanqueamiento y brillo dental. ¿Para qué dentista cuando tienes esta aplicación? Y creo que ya exploramos como las opciones generales que nos permite esta aplicación. Está bien interesante porque no son solo la cuestión de los filtros, sino que también tiene un montón de herramientas como para modificarla. Y de pronto, si tienen la versión Pro, que es muchísimo más completa, supongo yo, porque ya pueden descargar estas capas, que pueden ir aplicando como de luces y darle otro estilo a la foto, está cool. O sea, de verdad, me impresionó bastante. No me esperaba esto en lo absoluto, me sorprendió bastante. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Ahora, para que este video no se nos haga tan largo, les voy a recomendar una última aplicación. Y esta es Lomograph. Y esta aplicación, en lo personal, me genera bastante expectativa y como curiosidad. Porque no sé si ustedes sepan, pero las fotografías Lomográficas surgieron alrededor de los años 90. Y eran fotografías literalmente hechas como con cámaras desechables, como con cámaras de juguete. Entonces tenían un aspecto bastante diferente, como muy contrastado con viñetas. Y le daba cierto estilo a la fotografía y cierta estética como muy particular. Entonces quiero ver si eso justamente es lo que podemos obtener utilizando la aplicación. Así que primero vamos a ver si se encuentra disponible para Android. A ver si no nos dejaron por fuera esta vez. Vamos a la Play Store y la voy a buscar literalmente así como se escribe. Ok, acá no me aparece, es decir, me sugiere otras aplicaciones, pero no me aparece. Entonces no sé si haya otras, supongo que sí. Porque a ver, tampoco es un efecto súper específico que otras aplicaciones no ofrezcan. Entonces vamos a ver qué se puede hacer aquí. Podemos tomar una foto o podemos irnos directamente al carrete. Yo me voy a ir al carrete. Entonces, lo primero es cómo nos deja recortarlas. Tiene predeterminadas ciertas relaciones como 1 a 1, 2 a 3, 3 a 2, bueno, en fin. La que les sugiero, si es que llegan a utilizar esta o cualquier aplicación que les permita recortar las fotos, es 4.5. Que esta, cuando ustedes suben las fotografías a Instagram, es el tamaño más grande que les permite subir. Entonces, lo voy a acomodar literalmente. Vamos a cortarla. Veo que tiene acá varios como sets. No sé si serán de paga. Vamos a ver el primero, a ver qué nos ofrece. Sí, es como el aspecto de una foto muy de cámara desechable. Como que no sabes a ciencia cierta cómo va a quedar el resultado final de la foto. Y si ustedes tocan la pantalla en cada uno de los presets, se van a dar cuenta que cambia, se modifica un poco el filtro. Entonces está chévere. Bueno, igual abajo aparece como la fecha. Entonces vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Ay, este efecto está bonito, ¿saben? Bueno, está bastante frío, pero también está diferente. Y tiene como efectos de polvo. Ok, entonces les voy a dejar por acá como en cámara rápida un poquito de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que pueden encontrar en esta app. Vamos a irnos a otro set para ver qué nos ofrece. El último de acá literalmente es solo la fecha. Entonces si quieren añadirle ese detalle a la foto, pueden hacerlo. Ahora vamos a irnos por aquí con boda. Oh, es de paga. Y publicidad. Ok, entonces este set es de paga. Ahora paga. Creo que los que están de aquí en adelante son de paga. A ver este. Entonces estos sets ya son de paga con más publicidad. Claro que sí. Tampoco nos permite como, más allá de recortarla, como editar específicamente el color o editar otro tipo de cosas. Que obviamente aplicaciones un poco más profesionales si nos permiten hacerlo o darle ciertos ajustes. Pero igual siento que justamente las fotografías lomográficas se trataban de eso. Eran una sorpresa. Entonces creo que pues la aplicación está diseñada para eso. Ahora me quedaron debiendo la viñeta porque en los presets o en los filtros que vimos no vi ninguno que tuviera como la viñeta muy marcada. Pero en fin. Está divertida. No sé qué piensen ustedes. Díganme en la parte de los comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme cuál otra aplicación quieren que probemos acá en vivo y en directo. Bueno, no estamos en vivo y en directo. Claro que no, pero ustedes entienden que las estamos probando literalmente juntos. Oigan, recuerden que si quieren participar en el video donde voy a reaccionar a su estilo de edición. Descarguen la foto que les dejo en el enlace en la cajita de descripción. Y recuerden enviármelo al correo lo más pronto posible para poder grabar ese video. Estoy muy emocionada. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.